Bueno, estamos en comunicación, ella es la señora Cintia Chipola, vecina precisamente de este barrio cerrado, vecina de este hombre con quien aparentemente ya la vecindad tiene alguna dificultad por este tipo de actitudes violentas. Señora Cintia, me escucha, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, este incidente aparentemente no habría sido el único protagonizado por este vecino, cuyas características tienen que ver con la violencia, doña Cintia. Así mismo, el señor Rubén Ricaldi. Son años y años de vivir en su sobra, en ese hermoso barrio que es la única persona que descompone. Hay 55 duplex dentro del barrio y es un señor que siempre se dedicó a hacernos la vida imposible a todos. Es un señor que no... es un señor inadaptado. Él se mete directamente con niños menores y con mujeres. Opa. El enfrentamiento que tiene. ¿Qué hace? ¿De qué manera agribe, señora? Yo tengo una denuncia en la Fiscalía de la Maré. Ya te estoy hablando de hace años, como 10 años más o menos, que le pateó a mi hijo por la espalda. Mi hijo menor de edad de 16 años, cuando eso. También a un niño de 8 años, en la esquina del barrio, que es la calle Guaraníes y San Marcos, le pegó por la nariz hasta romperle, fue preso en la comisaría cuarta, donde no sé por qué salió libre en unas horas. Tiene varios antecedentes. Hay un vecino, creo que es a quien le estuve escuchando, que le rompió el parabrisas del vehículo. Tiene demasiados antecedentes en la Fiscalía de la Maré, pero antecedentes graves. ¿Y cuál es la justificación que da el hombre, la familia, problemas mentales, agresivos? La familia no se mete sinceramente. Él comete el hecho de pegarle a un niño o de agredirle a una mujer, y se esconde en la casa y nunca más nadie sale a decir nada. La esposa tiene un comedor donde trabaja todo el día, creo que de las 4 a las 4 y media de la mañana ella ya está en pie. Llega la tardecita, los hijos son mayores, cada uno con su vida. Y él es un señor que justamente por su problema de actitud nunca pudo trabajar y se queda en la casa todo el día a armar pleito. Esa es la pura realidad. Mira, es un señor que al barrio, no solamente al barrio Cerrado de alguna altura, uno que tiene ya casi 20 años, ese barrio, y él lastimosamente está ahí desde entonces. Sino que a toda la zona luego, porque como te digo, Carlos, le rompió la nariz a un niño que no vi de ahí, un niño que estaba jugando fútbol en la canchita de la esquina. Se metió en una pelea de niños y por defenderle al niño, así. Sí, es un señor que no sé cómo va a describirle. ¿No estaría en sus cabales? No, para nada. Realmente es un señor que hasta hoy día da miedo. Él tiene un perro pitbull al cual le sueltan el barrio. Hay reglamentos que hay que cumplir en un barrio cerrado, como todo el mundo sabe. Y este señor no respeta, se le pidió por las buenas, e inclusive creo que trajo la hembra, o sea, la pareja. Es así, es un señor que siempre, a toda la gente de ahí del barrio con natura, hizo vivir en su sobra. Lastimosamente, con la familia no se puede hablar, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Los tres hijos que tiene, se entiende, es el papá. La esposa, se entiende, es una señora que trabaja todo el día. Pero, ¿quién nos entiende a nosotros con todo lo que pasamos? En mi cara le pegó a mi hijo. Le tuve que llevar a la emergencia médica, eso está todo en Fiscalía de la Maré. ¿Y qué pasó esa investigación? ¿Quedó ahí en la nada? Negocia todo, Carlos. Negocia todo. Ustedes pueden hablar, estuvo con la fiscal, creo que Blanca Agüero. Se unieron todas las denuncias, porque casi todos los vecinos fueron a parar a Fiscalía con sus denuncias. Este señor, el papá del chico de ocho años, a quien le rompió la nariz en la calle, él fue el que le metió preso seguida, ¿verdad? Porque fue una de las cosas más graves que hizo. Pero en dos, tres horas ya le soltaron. No sé por qué, no sé por qué. Pero siempre se dijo que negocia, no sé cómo, pero no quiero pecar tampoco de ni juzgar, ni qué sé yo. Pero es un señor que no tendría que estar donde está. Su actitud no es apta para vivir en un barrio cerrado. Ahora ya se mete con animales también, esto es, no tiene nombre lo que hizo. Oña Cintia, ¿usted sabe o conoce en el barrio si tiene alguna denuncia en su propia familia o en su propio círculo por violencia? No sabría decirte. No, no sabría decirte. Nunca traté con la esposa, ni siquiera como madre de varones, ella nunca se acercó a, qué sé yo, cuando vio, ella vio que le pegó, que le pateó por la espalda a mi hijo de balde, porque mi hijo quiso entrar con el vehículo y él le tapó la entrada, que no es dueño de la entrada, y no le dio el paso. Mi hijo le pidió bien y con el rastrillo de hierro pegó mi vehículo. Eso también, varios vehículos rompió. Bueno, varios vehículos perjudicó porque se estaciona mal, porque se estaciona donde a él no le gusta. Él fue bien en la entrada, la misma del portón. Sí, estamos viendo. Sí, entonces yo vivo al fondo, o sea, mi casa está al fondo, y a él le molesta que uno entre y le toque la bocina al guardia en saludo, ¿verdad? Un pit, le dan al guardia y eso ya le molesta, entonces se va y por eso te rompe tu auto. No. Bueno, realmente es un señor que no sé quién para juzgarle, ¿verdad? Pero por lo que me corresponde y lo que me tocó vivir, que fue realmente, no tengo palabras para decir lo que fue, porque tan de balde ver que le patean a tu hijo. No, totalmente. Bueno, entonces por eso estoy hablando con esa autoridad, porque fui una de las primeras denunciantes en contra de este señor. Y aún así nunca nadie de su familia se presentó. Ese señor no tiene que estar en ese barrio, es un peligro inminente para la sociedad. Es una persona que tiene que estar encerrada. Es mi único criterio personal, por lo que me tocó vivir, Carlos. Totalmente. Doña Cintia, bueno, queríamos tener su testimonio. Muchísimas gracias. Y ojalá que no se repita una situación como esta y no termine en una tragedia realmente, porque ya hay antecedentes de por medio y que la fiscalía y la familia también puedan intervenir. A ti mismo, a ti mismo. Gracias, doña Cintia. Les agradezco. Gracias, gracias. Al contrario, gracias a usted, Cintia Chipola, que es vecina de este señor, que reiteramos no es el único caso aparentemente de violencia, es otra causa más que se suma a hechos de esta naturaleza.